Queremos a través de ustedes, como comunicadores de esta comunidad, hacerles saber a la misma comunidad qué está sucediendo en la Junta Electoral de Fusur. Sabemos, todos estamos conscientes, todos los dominicanos estamos conscientes, que la cotidianidad que nos ocupa en estos momentos es el ambiente electoral hacia las elecciones del 16 de febrero, elecciones municipales. La Junta Electoral de Fusur, primero debemos decir, como las 158 juntas, del país, está compuesta por tres miembros titulares y cada miembro titular tiene dos suplentes. En nuestro caso, el primer vocal, miembro titular, lo es el profesor Manuel Eligio Martínez, el segundo vocal, como miembro titular, lo es la licenciada Yuridia Vázquez, de quien ustedes notan acá su ausencia. Y el motivo de su ausencia es porque esa licenciada se inhibió para este proceso. Se inhibió, la Junta conoció esta situación y lo aprobó debido a que su madre es candidata en el Distrito Municipal de Sabanín. Por lo que nosotros creemos que es un acto de honestidad de la licenciada Yuridia Vázquez. Yuridia Vázquez es segundo vocal. Pero en su lugar, lo normal es que su primer suplente ocupe el cargo y lo es, aquí en este caso, el doctor Francisco Alberto Tavera. Entonces tenemos acá los demás suplentes. Luis Orlando Martínez, primer suplente del presidente. José Manuel Tabárez, primer suplente del primer vocal, que lo es nosotros lo conocemos en nuestra comunidad como el profesor Toribio. Tenemos a Pedro Mesón, el segundo suplente del primer vocal, que está inactivo. lo de inactivo se explica que no está participando. Tenemos también a Lorenza María Polanco Mercado, Marcano, segundo suplente del segundo vocal. Ese es el equipo, pero ¿qué pasa? Estamos hablando de la Junta, del equipo que gestiona, que monta las elecciones, que administra las elecciones y que al mismo tiempo tiene la función de contencioso. O sea, tiene dos funciones. Tenemos al pastor Severo Cordero, como suplente también, decía que tomamos en cuenta que la Junta Electoral, las Juntas Electorales, son 158, tienen funciones administrativas y contenciosas. Esto porque tiene la responsabilidad de organizar las elecciones y al final tomar decisiones si hubiera necesidad, si hubiera alguna impugnación, etcétera, etcétera. O sea, fugir como tribunal. Pero tómense en cuenta que la decisión final ante lo contencioso es responsabilidad del Tribunal Superior Electoral. Entonces, ese es el equipo en cuanto a Junta. Tanto a lo administrativo, tenemos a Lady Capellán, que es la secretaria, que permanece en la Junta, siempre. Todos los administrativos, ella es su, ella es responsable. También tenemos a Kaylee Peralta, que está ausente por unos minutos, que es asistente de la secretaria y los muchachos allá del centro de sedulación. Ese es el equipo que elabora en este local. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el evento que se avecina y que ya estamos a seis, siete días, creo, nueve días, nosotros queremos decir algunas cosas y queremos también dar respuesta a las preguntas que ustedes puedan tener. queremos informar que el municipio de Sosúa tiene ochenta y dos colegios electorales y que tiene veintiocho recintos. veintitrés 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 recintos electorales recintos electorales o sea, dentro de recintos tenemos varios colegios o un colegio queremos informar ahora en cuanto a recintos electorales que en Sosúa han habido algunos cambios de ubicación de recintos por ejemplo el colegio Fuente de Luz que era un recinto electoral fue trasladado a la escuela La Jina esta vez la escuela La Jina tiene los colegios de Fuente de Luz y los que tenía la escuela de La Jina son catorce colegios esta vez tenemos el caso de Maranata que para nosotros era un caso preocupante porque era muy incómodo ustedes son testigos de ello este colegio este recinto fue trasladado al al colegio Milito de Amor a un colegio que está a unos unos 500 700 metros en la misma carretera está frente a la entrada de la grúa está frente a lo que nosotros decíamos antes frente a la entrada de la grúa otro cambio de recinto tenemos el de lengua de vaca este fue refundido con aguamoche la razón principal es por la cantidad de electores que era muy poco y nos ofrecía serias dificultades a nosotros para dificultades administrativas además de que un gran número de los electores de ese paraje ya residen en Lomavajita en las en las distintas villas que hay y hasta aquí en el Uartel otro colegio otro recinto que fue movido ese recinto que antiguamente era de digo arriba desde arriba nosotros lo habíamos movido a la casa la antigua casa de Blas Mullí o sea eso está próximo cerca de lo que es la represa pero ahora lo movimos nuevamente a Jaguamoche por las mismas razones con las que movimos o por las que movimos a lengua de vaca también tenemos el colegio del Callejón de la Loma que se quedó muy próximo de la antigua escuela del Callejón de la Loma la movimos a la nueva escuela del Callejón de la Loma Bienvenido Polanco es un veterinario que tenían formado y está en una calle en una calle paralela a la que estaba el recinto ¿por qué? porque ahora tenemos tres colegios electorales y los tres colegios no caben en el local del colegio de los primeros pasos eso es en los referentes a movimiento y traslado de recintes nosotros consideramos que el montaje de las elecciones en Sosuba está logrado en un 95% o sea nos falta muy poca cosa en un 95% es el promedio y una cosa que queremos nosotros enfatizar otra otro aspecto es que en estas elecciones en los recintos donde hayan colegios electorales que funcionen en un segundo nivel o sea en un segundo piso van a funcionar mesas auxiliares o sea colegios auxiliares el caso de nosotros es el caso de la Gina y gracias y el caso de la Ciénaga que es una mesa auxiliar un colegio electoral normal está formado por cinco miembros una mesa auxiliar un colegio auxiliar va a estar formado por dos miembros esa mesa o ese colegio va a funcionar en el primer nivel y va a recibir solo a las personas que tengan problemas físicos personas que vienen en una silla de ruedas que tengan problemas para subir la escalera ¿cómo va a funcionar? el elector en esa mesa va a haber solo dos miembros dos miembros el elector va a entregar su cédula al presidente de los dos hay un presidente y el presidente va a verificar va a decir por ejemplo que el elector va a votar debe votar en el colegio 25A pero el colegio 25A está en el segundo nivel entonces la persona que le asiste que es el secretario va a tomar la cédula y va a ir donde el presidente del colegio 25A con la cédula y allí le va a verificar en el padrón en el caso nuestro en el padrón solo porque no tenemos voto automatizado le va a verificar se va a certificar que sí que es elector de ese colegio se queda el secretario de ese colegio del 25A con su cédula el presidente le entrega al secretario que es en este caso el mensajero le entrega una boleta sellada y firmada la va a llevar a la mesa auxiliar donde también va a haber sobres y el podio para las mesas auxiliares va a ser habilitado de tal forma que si es una persona en silla de rueda pueda marcar fácil o sea un podio bajito el elector marca y esa boleta se dobla como está incluido en cuatro partes de tal forma que el sello quede para afuera y se entra en un sobre en el sobre destinado para esos fines ese sobre lo va a llevar el secretario a la urna del colegio 25A y ante los delegados va a introducir ojo esa acción que se ha producido en el colegio auxiliar puede ser observado por los delegados los delegados del colegio 25A han bajado a observar a ver qué es lo que está pasando tienen libertad para eso a partir del viernes próximo viernes 14 nosotros iniciamos la entrega de las valijas correspondientes a cada colegio electoral esta entrega se le hace al presidente y al secretario de cada colegio de las que quieran a partir del próximo viernes 14 y esta acción también es observada y asistida vamos a llevar por los delegados de los distintos partidos políticos nosotros hasta ahí queremos saber si sobre lo que lo que hemos tocado los temas que hemos tocado saber si hay alguna pregunta si ustedes tienen alguna pregunta ¿se pregunta sobre el voto automatizado y el manual que vamos a utilizar? y no sé si ya podemos hacer esa pregunta porque el tema no se ha tratado no nosotros no tenemos voto automatizado en elecciones municipales ¿Ustedes han sido? sí es importante recalcar horario de votación horario de cierre la conducta que se va a permitir en los colegios electorales y en la en el propio órgano que nos encontramos en este momento el día de la selección sabemos que en ocasiones hay candidatos que tienen que tienen el derecho de estar en las grupos electorales ¿cuál es la orientación en ese sentido? el horario de votación va a ser de 7 a 5 de la tarde 7 de la mañana a 5 de la tarde si a las 5 de la tarde que es el horario de cierre la hora de cierre nosotros tenemos en fila 25 personas el presidente de ese colegio electoral sale y recoge 25 cédulas de atrás para adelante a partir de este momento no puede agregarse nadie esa persona se va luego se va llamando de acuerdo a los en lo que respecta a los candidatos los candidatos no pueden estar caminando en los recintos electorales están eliminadas las figuras las tradicionales figuras que nosotros les bautizamos y ustedes también la gente de los baberos yo creo que ustedes saben a quien nos referimos eficaz el supervisor eso es cero dentro o fuera dentro del recinto no puede de recinto fuera de recinto la transmisión del voto ya usted ha explicado que aquí vamos a llegar a ello esa parte me interesa como se van a transmitir los resultados de la junta municipal hacia la boca central electoral de la mesa a la junta de la junta debemos nosotros destacar resaltar más bien que esta junta tiene muy pero muy buenas relaciones con los delegados acreditados ante la junta muy buenas relaciones o sea hasta el momento nosotros hemos podido utilizar una de las de dos armas que yo les comunicaba le decía a ellos que nosotros aquí adentro utilizamos dos armas son tres pero dos que están a ambos una a cada lado el respeto y la armonía pero aquí la armonía ha primado yo le voy a pedir a al profesor Torilio que es uno de los dos instructores que nosotros tenemos en el municipio de las personas que están preparando al personal que va a laborar en los en los colegios electorales le voy a pedir al profesor Torilio que nos nos deje una pincelada que nos sintetice el escrutinio que es la la tercera etapa la votación el proceso está dividido en cuatro etapas primero instalación segundo se inicia el proceso tercero escrutinio y cuarto devolución pero yo quisiera que el profesor Torilio que enfatice sobre el escrutinio escrutinio es contar señores y quisiera eh antes de que el profesor intervenga ahora que dice contar quisiera enfatizar señores que las elecciones se ganan en los colegios electorales se ganan o se pierden en los colegios electorales no se ganan ni se pierden en la junta electoral nosotros certificamos lo que los colegios electorales nos reportan gracias buenas tardes soy Manuel Tabárez Torilio primer suplente del primer vocal también instructor de capacitación de los miembros y funcionarios de los colegios electorales respecto a la pregunta que nos hacen sobre la transmisión de los resultados primero tenemos que hablar del escrutinio o conteo como le ha hablado el presidente el escrutinio es la tercera etapa y comienza inmediatamente después de cerrar la votación el escrutinio lo hacen los cinco funcionarios o miembros de los colegios electorales con funciones específicas donde el segundo vocal va a trabajar uno de los cuadernillos de conteo el primer vocal va a trabajar otro cuadernillo de conteo el sustituto de secretario irá dividiendo las boletas de acuerdo a los partidos de acuerdo a la preferencia también y el presidente estará conforme a todo lo que se haga una vez contabilizado todos los votos en esos cuadernillos que se va a trabajar que será un conteo perfecto entonces la secretaria trabaja esos resultados en el acta los votos que saque cada agrupación política en esos cuadernillos serán traspasados al acta de esa acta entonces viene la transmisión que será de manera digital pero ya la tenemos de manera análoga escrita en un acta una vez obtenido esos resultados se obtiene lo que se llama una relación de votación provisional para que todos los delegados políticos vean que lo que se contabilizó ahí también está en esa relación de votación se le tira una copia y se le da a firmar a todos los delegados políticos representados en ese colegio electoral conforme con estos datos entonces se procede a transmitir en un teléfono esas informaciones esas informaciones van a la junta electoral correspondiente en el caso de aquí y también a la junta central electoral en Santo Domingo se ordena a sustituto de secretario que una relación de votación de esa de cada colegio se coloque en la puerta lo cual pasa a ser un documento público inmediatamente es decir que esos mismos datos que se transmitieron a la junta electoral correspondiente y a la junta central también van a ser públicos por lo que la prensa tendrá opción de ir a ese recinto y ver qué pasó en ese colegio y confrontar que esos datos que se están haciendo el público en ese momento también son los mismos datos que llegaron a la junta electoral y que llegaron a la junta central electoral con esto se complementa la tercera etapa que es el escrutinio y se procede entonces un acta de esa que viene platificada y que se introduce en el acta procede a trasladarse a la junta electoral o en este caso al licenciado Tavares el personal que va a trabajar en cada colegio electoral dado caso que no vote en el colegio donde esté trabajando podrá votar en ese colegio o debe trasladarse primero a su centro de local en el caso de los se recomienda que los partidos políticos con sus delegados escojan personas que trabajen en el mismo colegio en el caso de la junta electoral también trata de que sus miembros y funcionarios voten ese colegio pero en caso de que no lo hagan se inscriben en el momento de la instalación y pueden votar en el mismo colegio ahora bien tienen que llegar antes de las 7 entre 6 y 7 si llegaran después de esa hora entonces tienen que trasladarse a donde les tocaba votar eso lo contempla la ley una pregunta usted hablaba de colocar los resultados en la puerta de los colegios y cada envío que ustedes hacen acá después de cumplir el procedimiento a santo domingo a la junta central también tienen control los delegados del partido una relación de votación a cada delegado político representado ahí en ese colegio es decir que cada partido político tiene la posibilidad de tener los resultados fehacientes que han acontecido antes que la junta misma pueda reclamar eso es correcto por ahí se vuelvo a reiterar que es en los colegios donde se gana o se quiere y ahí el delegado político es el responsable de reportarle a su organización política los resultados con documentos que él mismo firmó es decir que no basta con que se diga voy a votar por ti si el voto no se da depositado una cosa la misión del celular que el profesor Toribio menciona no es única transmisión sino cuadre de la relación de votación la persona que estamos aquí que tenemos ya varios procesos electorales tenemos 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 experiencias amargas cuando recibíamos o cuando recibimos actas de cuadrada a veces por un problema simple aritmética sin embargo el celular que es este equipo va a cuadrar la relación de votación o sea yo tengo en un colegio electoral inscrito 150 electores cuando llega el proceso que el profesor Toribio ha detallado donde se va a ir diciendo lavadora 8 licuadora 30 y así sucesivamente antes de eso se chequeó cuántos electores de esos 50 cuántos asistieron asistieron 100 pues la suma debe darme 100 este aparato se encarga de eso luego de estar cuadrado es que transmite si no está cuadrado no transmite no 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 por aquí no se puede el presidente no puede hacer ninguna llamada por aquí no esto es un dispositivo con una aplicación para esos fines dígame Juan una pregunta maestro con relación a ese celular es el único que se va a utilizar o hay más cada colegio electoral tiene uno y solamente lo puede utilizar quien el presidente secretario pero si hay una persona de los 5 que tiene más habilidades para usarlo el presidente puede tomar decisión puede delegar esa función en uno de los 5 en uno de los 5 pero realmente es el presidente y secretario y cada colegio electoral va a tener un equipo de esto profesor el voto preferencial municipal yo no creo que sea ninguna tan preferencial pero bien bien vamos a ya sabemos que usted no puede votar por el regidor de un partido y por el alcalde de otro bien que ocurre si una persona vota por dos regidores la misma boleta y por el alcalde de un partido que tipo de nulidad se da en este caso si se anulan los dos votos de los regidores si eso conlleva la anulación del voto al alcalde o que que situación se anula un voto se anula la boleta si 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 en la misma boleta si usted marcó una persona vota por dos regidores de la misma boleta y por el alcalde el voto es nulo también no se no se mantiene el voto del alcalde en este caso porque los votos fueron el profesor se anula o sea para estar claro para el preferencial si para el voto si usted lo que quiere preguntar si es válido para el para el alcalde porque estamos hablando de la misma boleta si dos personas votan por Pedro y Antonio entonces se anula es nulo para los regidores pero se contabiliza para el alcalde eso es el punto preguntas a nosotros que ese es el objetivo el objetivo de nosotros es que ustedes nos hagan preguntas pero señores reiteramos que a través de los medios que ustedes manejan estas aclaraciones lleguen a la población se ha hablado se ha hablado de de la compra de votos de los amenizadores de los ciclos de votaciones tiene algún plan de los principales electoral para evitar que algunos partidos políticos o el que sea no vayan para votos compra de cedula compra de cedula la junta per se no pero es el ciudadano que puede someter ante el fiscal del municipio someter a quienes estén comprando o vendiendo votos pero nosotros no tenemos ninguna logística para eso o sea señores a la junta electoral no pueden venir a denunciar miren allí están comprando votos porque nosotros no tenemos la policía electoral con la ciudadanía es que se va a encargar de eso y el ministerio público no estará bajo el control de ustedes directamente no ministerio público policía electoral pero se ha escogido un personal un ministerio público especial no no especial o sea los mismos ministeriales que están yo estoy preguntando mucho pero yo estaba medio callado a mí me interesa hablar usted sigue en eso la cantidad de personas que aspiran qué cantidad de boletas tenemos aquí dos tres boletas qué cantidad tenemos en eso bueno nosotros a nosotros se nos depositó nueve nueve cantidad y nadie tuvo ningún problema al momento cosas cosas que faltaban faltaban algunos documentos pero nosotros dimos un plazo una oportunidad y se cumplió porque todos los candidatos todos los candidatos suplentes de cada cargo todos tuvieron que traer los mismos documentos y ante el nacimiento lo que sea los mismos requisitos para todos Juan digo Juan Fernández buenas tardes al pleno de la junta y a los colegas demás colegas profesor además de el acta que la junta dispone la colocación en el exterior de cada colegio contemplan ustedes como institución acreditar parte de la prensa y que haya un personal la prensa acreditado que tenga fácil acceso tanto a los colegios como a la junta en caso de que sea necesario usted ha llegado a un tema que nosotros tenemos en agenda y un tema que para nosotros es preocupante me explico tradicionalmente tengo que hablar de tradicionalmente porque la mayoría de aquí sabe el tiempo que nosotros tenemos al frente de esta junta electoral nosotros damos una acreditación a a los periodistas esta vez ¿qué nos preocupa? el activismo político de parte gran parte de los periodistas ¿por qué nos preocupa? porque nosotros vamos a dar un gafete a un activista político y eso es preocupante espero que se nos entienda esa parte o sea nos preocupa por tanto al momento no podemos decir si o no pero es preocupante ¿hay tiempo aún para el cambio de residencias para personas que no han resuelto esa situación? no 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 hay cambio de residencia en ese orden hay una una pregunta importante profesor ¿hay una persona que se le pierde hoy su cédula? ¿hay algún mecanismo abierto para que esa persona pueda tener su plástico o poder habilitarse para votar? que es diferente al cambio de residencia sí ¿hasta qué día puede venir a ser un ya está la la central comunica acá al centro de sedulación pero no ha comunicado el día pero todavía está sí está vigente profesor y para las elecciones de mayo todavía hay tiempo que las personas que quieren cambiar de residencia por ejemplo una persona que vive en Puerto Plata y quiere cambiar para su suba para las de mayo para eso debemos esperar las disposiciones del pleno gracias incluir bueno haya una parte antes de que nos vayamos de aquí que quisiéramos dar a conocer también y solicitar de ustedes los medios de la prensa que el pleno de la junta electoral de Sosua ha tenido a bien este conversatorio entre la prensa con ustedes porque aspiramos a que el municipio de Sosua sea modelo este año y que estos procesos electorales en transparencia y en tranquilidad y que aunque nosotros los miembros de la junta no estamos buscando que nos defiendan porque el trabajo de la junta es el que nos va a defender sin embargo que no se sumen a las voces especulantes que surgen dentro de los procesos es lo que mejor quisiéramos de hoy el medio de la prensa es responsable que tenemos en Sosua porque este pleno está compuesto por hombres y mujeres que ustedes conocen bien y saben para lo que damos y garantizamos al municipio de Sosua y al país que en Sosua habrán elecciones transparentes libres y voluntarias por cada elector y que los resultados que transmita esta junta serán los resultados que se obtuvieron en los colegios electorales siguiendo lo de transmisión y reiterando lo de transmisión el colegio electoral transmite a la junta electoral transmite a la central transmite a los centros que tienen los partidos políticos y transmitirá también a algunos centros que la central autorice centros de comunicación medios de comunicación o sea que y todo lo que se va a transmitir es lo mismo todo lo que va a transmitir esto es lo mismo lo que transmitió aquí lo que transmitió a a noti a noti tiempo me fui pero muy lejos lo que transmitió a noti tiempo y lo que transmitió a la central lo que transmitió al partido político es la misma imagen que hay aquí porque es una foto es la misma imagen o sea no podemos decir no habrá oportunidad de decir creo yo de que el acta X no coincide con la Y porque es la misma imagen y estamos seguros que no se trata de una simple foto sino de un sistema de escala si ese es el término para impedir que haya ese es el término entonces no es realmente mecánico todo el sistema no es no al final en parte es automatizado al final el escrutinio es de transmisión si pero hasta haciendo grupos como estuve yo como estuvimos comentando hasta los delegados haciendo grupos o las mismas personas pueden tener en cada recinto le tiran una foto a la a la relación de votación y con eso debe de la sumatoria dar igual que la que nos da nosotros la relación de votación está afuera es público y usted puede tomar una foto estamos completamente de acuerdo con la utilización de un medio creíble de comunicación a la que se le transmite información y que la gente pueda seguir claro claro ¿cuántos votantes tenemos registrados en el municipio de Sassu nosotros tenemos ¿cuántos votantes tenemos un un promedio de 38 mil el electores registrados? 38 mil ¿no se puede saber si el municipio completo ¿no hay un mandato específicamente de de Sassu o si ustedes saben que esta vez en ciertos aspectos los distritos están independientes del municipio eso en función de de resultados o sea que la votación de cabarete solo es válida para las candidaturas de cabarete lo mismo en Sabaneta de Yasca y aquí en el municipio lo tenemos dividido en tres secciones en el en el municipio nosotros tenemos 26 mil 41 electores en el municipio en cabarete tenemos 8 mil 694 y en Sabaneta de Yasca 3 mil 519 26 mil aquí 26 mil o sea que el que tiene 8 mil votos aquí posiblemente no van a aquí son 9 candidatos ese esas aspiraciones nosotros de este equipo que creo que son válidas que el pastor ha transmitido nosotros le solicitamos a ustedes que se unan al equipo del protagonismo o sea las elecciones nosotros aspiramos a que sean exitosas pero aspiramos también a que ustedes se unan a ese equipo para alcanzar ese éxito y se van a unir a través de sus medios y a través de decir la verdad como siempre lo han hecho por eso nosotros les hemos invitado por aquí nosotros les hemos invitado porque creemos en ustedes de lo contrario no hubiese sido así y que el gran ganador sea el pueblo y reiterado porque en ese sentido somos reiterativos nosotros en las sesiones de nosotros somos reiterativos las elecciones se ganan o se pierden en los colegios electorales en los colegios electorales no en la junta electoral señor presidente también van a resaltar a la prensa que le decíamos a los delegados políticos de las distintas organizaciones políticas ante la junta de Sosuga y ellos a su vez se lo transmitirán a los delegados que tendrán en cada colegio electoral que ellos tendrán el deber de firmar cada relación de votación y si una vez ellos firmaron la relación de votación de cada colegio y allí ellos se dieron cuenta que todo estaba en orden no hubo impunación no hubo irregularidad y ellos plasmaron su firma ahí entonces sería un acto de responsabilidad del candidato o del partido político o de la organización política que cuestione el acta de relación de votación y los resultados que ella evita siendo que su representante llámese el delegado cuando salió de aquel colegio dijo que en ese colegio todo está mejor pero se pueden negar a firmar si quieren correctamente se pueden negar a firmar y el secretario del colegio electoral hará contar en acta que ese delegado no quiso firmar y la causa por la que no quiso firmar o sea que no es obligatorio que el delegado firme la relación de votación ahora sí es obligatorio que el secretario lo haga contar en acto ¿qué ocurre en ese sentido? ¿tiene la junta municipal que abocarse a una verificación o esa verificación sería previo a una declaración de imputación? no si un delegado no firma no eso no es pasible de eso porque una cosa es que él se niegue a firmar y otra cosa es que él impugna por ejemplo él no quiso firmar sea porque no estuvo contento porque no alcanzó los resultados que quería eso puede inclusive provocar no firmar eso no tiene ninguna ganancia de causa ahora una impugnación es que él vio que ahí hubo una irregularidad y porque hubo esa irregularidad él se negó a firmar entonces él secretario de ese colegio tiene que tomar esa notación y ahí él hará su impugnación y la ley electoral usted sabe que tiene plazos para las impugnaciones y estos procedimientos que una vez vencido esos plazos ya no hay espacio para impugnaciones y son plazos como llamamos los abogados son plazos fatales una vez vencido ya no hay otro mes por eso profesor me gustaría saber si las boletas educativas ya fueron entregadas a cada partido para que puedan no en cantidad de distribución no hay no tenemos boletas educativas cada partido solo ustedes ven tenemos no sé cómo puede llamarse el profesor lo que se le muestra para los talleres pero para los talleres pero son boletas mudas totalmente mudas por eso yo mencioné ahorita lavadora ecuador esas cosas son los nombres que se ya las boletas sí pero no no tenemos propiamente dice señores una cosa con relación a los delegados ante los colegios electorales nosotros hemos reiterado en varias ocasiones a los delegados acreditados ante la junta electoral que son las instituciones son las organizaciones políticas que las organizaciones políticas se preocupen por escoger delegados de calidad delegados de calidad ante los colegios electorales de calidad que sean respetuosos pero que no sea el que dijo ay yo estoy cansado yo voy a dejar esto al final que sucede en muchas ocasiones y luego cuando sucede esto luego ya nosotros lo decimos por experiencia se reclama ante la junta que al delegado tal no le entregaron el acta se decía o la relación de votación pero fue que el delegado se fue ojalá no sea por último cuando llegan o si están aquí las bolitas electorales las valijas ya están aquí ya están aquí ya están aquí nos llegaron anoche por eso Lady se está durmiendo por ahí porque llegaron a medianoche cada valija llega con una presilla de color negro una presilla es una especie de taizrar cuando el presidente y el secretario recibe esa valija aquí eso no puede estar violado así es ahora aquí si se rompe con ellos como testigos y los delegados para hacer un inventario de lo que estamos entregando pero entonces se le pone una presilla anaranjada azul todos los delegados tienen conocimiento que está aquí nosotros lo hemos dicho varias veces de lo que estamos entregando muy desolviendo alguna otra pregunta de la prensa vamos a ver el brindio nosotros reiteramos nuestro agradecimiento nos sentimos contentos con verlos a ustedes de acá pero más contentos lo vamos a sentir cuando percibamos a través de los medios de ustedes el apoyo al trabajo que está haciendo la junta electoral si es que lo merecemos será íntegro pasado de traer un hombre colocado en todas las redes gracias por venir yo no sé donde está ley anda por ahí anda buscando algo verdad yo me parece que entró por ahí atrás